Mi querido Riggs, mi querido Riggs, este, crees que nuestro segundo vlog después de como dos años que hicimos el primero, ¿no? El primero fue el del Sama, mi querido Kevin, ahí el que está detrás de cámara siempre, aquí el buen Monkey, que muchos no lo conocen, Monkey es uno de los fundadores, y es el diseñador, es el que se avienta todos los diseños de la página. Ya van a estar, pinche diseños, culé, sí, la verdad es que sí, pero bueno, no podemos traer a otra persona, pero tú estás, ¿no? ¡Ah, cállate! Vamos ahorita directo a TBC Network, así se llama, ¿no? TBC Network, vamos a la entrevista que nos invitaron ahí, hace como un mes fue la invitación, ¿no Riggs? Hace un mes, ya estamos ahí contentos de salir en televisión, y no es broma, ¿eh? Porque siempre hacemos bromas, pero no, no es broma. A través de cable, de dos monedas, ahí, el Waze está hablando, ¿no? Patrocinado por Waze, ¿no? El Waze, muy bien, pues la verdad es que estamos muy nerviosos, una cosa es estar en YouTube solitos, o con Kevin ahí, una persona, pero ya estar en TV, con producción, y que te estén viendo, pues millones al final de cuentas, ¿no? Es cable, pero pues si lo ven muchos, está complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero necesitamos seguir grabando ahí más cosillas, ahí, que las modelos, no es cierto, ¿no? Pero otras cosas, pero pues ahí estén pendientes, nos vamos a subir al canal, ¿no? Así está, según Waze, estamos por llegar en 20 minutos, ahí está, y esperemos no perdernos, y que nos den acceso. Vamos a entrar a maquillaje, ¿no? Ahorita grabamos un poquito de maquillaje, ¿no? Y ahí con la señorita esta, robita, o sea, cosa, es como siempre, cosa, algo así, entonces vamos a verlo, y mi Riggs es un chavo, ¿no? Estamos llegando, amigos, este, mi Riggs, ¿cómo te sientes? Un poquito nervioso, pero entusiasmado, ¿no? Yo también me siento nervioso, Monkey, un poco nervioso, pero con expectativas de ver qué tal lo hace. Mi Kevin, ¿cómo te sientes? Yo normal aquí, cambiando. Muy bien, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Qué pedo es que como dicen los chavos de amor. Cada jueves, cada jueves, jueves y viernes, sí, desde que empezamos no hemos parado de subir videos, desde cada jueves y viernes. Sí, desde que iniciamos desde hace dos años, el canal no ha estado sin un video cada jueves y viernes, cada jueves, cada jueves. Y tenemos ahorita como 300 y tantos videos en el canal. Y sesión, vamos, en la 148, ayer se subió la 148. Entre las más destacadas está Molaferte, los Tex Tex, el Mastuerzo de Botilleta de Jerez, Yukon, varias bandas como en la Sina Independiente que se han estado moviendo. La más destacada, ahorita es Molaferte, ¿no? Sí, pero entonces sí está como más equivocado en el tema interactivo, ¿no? Sí. Y digo, no nos negamos tampoco a entrevistas a bandas más conocidas, exacto. Ah, qué buena onda. Así es. Pues no sé si me va a tocar tocar los amigos, amas, pero sí, 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 sí. ¿Qué es la segunda? ¿Tú mal pequeña Rex? Sí, ¿quieres grabarla? Sí, 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 sí. Ya estamos maquillados, yo me voy igual, ¿no? No hay mucho cambio, ¿no? ¿Qué vamos a decir en la entrevista? No sabemos ni qué manera que dan ni nada, entonces ahí como... Ya, pasamos de lo que sabemos, como un delante un poquito más. El chiste es que nos conozcan más gente, ¿no? Que vean el programa, que les gusten ahí las bandas, que le den like, que sigan a la banda nueva, ¿no? Así es, si ven que tiembla la cámara es porque estoy nervioso. Estamos nerviosos, la verdad, pues es nuestra primera entrevista en vivo. ¿Cómo se estudia arriba? ¿Cómo se estudia arriba? Sí, sí. Prende TBC, TBCJ, Platine, todo esto. Muy bien. ¿Qué vamos a decir? No, 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 no. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? La riqueza se trató de seguir un guión tanto por décadas como por cambios. La parte de la moda está siguiendo las décadas de 1930, 1940. Están acompañándose aquí los creadores de zona Backlight. Fernando, 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 Ricardo y Mauricio con nosotros para platicar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!